Señores, Faute tiene la cuchara de palo más grande del mundo. A la una, a las dos, a las tres. El hecho de haber sido inscrita desde el mes de enero ya en Récord Guinness, haber cumplido todos los parámetros, tanto en la parte técnica, tanto en la parte de materia prima y luego las medidas de 20 metros, punto 6, por 5.6 de diámetro, hace que realmente eso haga que constituya que nosotros seamos la cuchara de palo más grande del mundo. Faute la provincia del Ecuador y el mundo con la cuchara más grande del mundo, sí señor. También las fotografías, lo que sí les pedimos es no moverse mucho. Bueno, yo creo que este es un reto justamente para cada uno de los artesanos a seguir promoviendo y tomarlo como identidad. La cuchara de palo solo es la punta del iceberg de lo que viene. Tenemos el desarrollo artesanal en base a una cuchara de palo porque tenemos las espátulas, tenemos las bateas, tenemos los molinillos, tenemos diferentes cosas que se hacen en base al sauce real que simplemente queremos que se visualice a nivel del mundo, pero ahora tenemos la cuchara de palo más grande del mundo para que en ese contexto se pueda crecer muchísimo más los artesanos.